Estamos con Gabriela Torino en el área de Cultura de la Municipalidad de Junín. Bueno, Gaby, comienzan las actividades, se reanudan muchas actividades después de un largo tiempo. ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, ya a partir de esta semana, estos primeros días de junio, vamos a poder consultar a través de las redes sociales del municipio de Junín todos los talleres culturales que van a comenzar de manera presencial, respetando, por supuesto, los protocolos establecidos que nos dice que, bueno, el máximo de personas son 10. Entonces, eso es lo que vamos a respetar. Algunos talleres van a ser virtual, pero tenemos alrededor de más de 40 talleres que van a empezar a funcionar. Bueno, esto es importante destacar. ¿Cómo puede hacer el vecino para inscribirse, para ver? Bueno, todos los que vayan a estar interesados, en realidad, porque hay una variedad importantísima en cuanto a la propuesta de talleres culturales, van a poder consultar y van a poder inscribirse en un MAI, que es talleresculturalesjunin.com, ustedes van a poder entrar a ese MAI, poder inscribirse para cuál taller es el que ustedes van a elegir en tal distrito y en tal lugar. Toda esta difusión va a estar también en la página para que todos aquellos interesados puedan consultar tanto los distritos, los lugares y los profesores y toda la variedad de talleres que hay. Bueno, esto es después de mucho tiempo volver. Creo que había muchos pedidos también, ¿no?, de cuándo se volvían con los cursos, con este tipo de actividades, que es un poco también una distracción y un cable a tierra, ¿no? Exacto. En realidad, siempre el municipio de Junín y el área de cultura ha tenido una gran cantidad de talleres que, bueno, el año pasado se dieron, pero muy poquitos. Y, bueno, esto que te digo de tener más de 40 y pico de talleres realmente es importantísimo porque también es una fuente laboral para todo el rubro del arte que realmente la está pasando mal. Y, bueno, esto es agradecerle también, por supuesto, al Intendente, que es quien nos permite y nos da el aval para que todo esto pueda ser posible. Así que, bueno, todos aquellos interesados, como te dije, pueden consultar en las redes sociales de la municipalidad y con todos los protocolos y todos los cuidados que dependen no solamente de quien esté a cargo del taller, sino de todos nosotros, porque hoy somos los responsables realmente de que esto sea así, los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Bien. Algunos serán virtuales, otros presenciales. ¿Esto mucho tiene que ver con qué tipo de actividad se va a realizar? Exactamente. Tiene que ver con eso, con el tipo de actividad, también con el lugar. De acuerdo a los lugares hay salones más grandes, salones más pequeños. Pero, bueno, todo eso se lo vamos a poder informar a través del MEI y vamos a tratar de respetar estas burbujas como se respetan en las escuelas. Así que, para todos aquellos que se queden tranquilos, que, bueno, que realmente lo que queremos hacer es poder seguir difundiendo la cultura, poder darles una fuente de trabajo a los artistas y, por supuesto, también una distracción, porque realmente para muchos es una salida laboral y para otros también es una distracción en esta época tan difícil que estamos atravesando, ¿no? Bien. ¿Todos los cursos, vale aclararlo, son gratuitos? Todos los talleres son todos gratuitos, así que todos aquellos interesados, te lo vuelvo a repetir, pero es importantísimo que lo sepan, que pueden consultar aquí en el Salón Cervantes de Junín, de las 8 a las 12 y, si no, en las páginas de las redes sociales de la municipalidad.